...el noticiero de La Nación más a esta hora. Yo soy Luciana Vázquez y estos son los títulos del día. Política, justicia y espionaje se calienta el escenario político. El explosivo ascenso de La Baña hacia el centro de la escena preelectoral desata críticas, nervios y dudas. ¿Por qué inquieta el gobierno la relación con Tinelli y Lusto? En instantes, el análisis de Claudio Jacqueline. Además, crece la tensión por los vínculos entre la política y el espionaje. Tras el robo a Massey Carrió, le pide a Macri disolver la AFI. Hablaremos con el abogado Ricardo Moner Sanz. Nuevas longevidades, los desafíos para la sociedad. Hoy en Masinfo nos visita Diego Bernardini, doctor en medicina y especialista en personas mayores. La tendencia mundial muestra un aumento en la expectativa de vida de las personas y un aumento en las poblaciones envejecidas. ¿Cuál es el peso de los hábitos saludables versus la genética? ¿Cuál es el peso de los vínculos sociales versus la genética? En minutos, toda la información. Universidad Argentina, ¿por qué no basta con más alumnos y más universidades? Hoy recibimos a Marcelo Rabossi, especialista en educación superior. En los últimos 30 años se duplicó la cantidad de alumnos y se creó una universidad cada cuatro meses. ¿Cuál debe ser la relación entre universidad y el modelo de desarrollo de un país? Alcanzó con esta expansión hoy en Masinfo todos los detalles. Política Argentina 2019, la baña en el centro de la escena y ahora Lusto y Tinelli también en ese triángulo inquietante para el gobierno. Claudio Jacqueline. Inquietante para el gobierno porque el gobierno ha tenido, el macrismo, ha tenido una actitud, una estrategia que responde mucho al origen de Mauricio Macri en la vida pública, que es la actividad deportiva en un club de fútbol. ¿Qué hacen habitualmente los grandes clubes de fútbol? Los grandes clubes de fútbol, como es el caso de Boca, como es el caso de Real Madrid, como es el caso de Barcelona, por ejemplo, lo que hacen es comprar los mejores jugadores que pueden y no siempre para que jueguen. Muchas veces los compran para que no jueguen, por lo menos no jueguen en los otros equipos. En este caso, gran parte de lo que ha hecho el macrismo durante varios años en su gestión es tratar de contratar, comprar, sumar a actores, jugadores, dirigentes posibles que estén cerca pero que no jueguen. ¿Por qué? Porque no son del riñón, porque no son lo que ellos pretenden de esos funcionarios, porque no confían suficientemente, porque tienen juego propio, porque son liberos en este juego de la política en una organización que tiene un jefe y tiene un dueño y que todos se cuadran ante esa jefatura y ante ese liderazgo y ante esa propiedad. No es el caso de Martín Lustó, de quien estamos hablando, ni de Marcelo Tinelli. ¿Por qué? Porque cada uno per se tienen posibilidades propias de ocupar un espacio, ya sea en la política, que hasta ahora, en el caso de Lustó, no ha sido malo y de hecho puso en riesgo la elección y la retención por parte del macrismo de la ciudad de Buenos Aires y la elección de Horacio Rodríguez Larreta y por el lado de Marcelo Tinelli por su popularidad. Ellos dos sienten y lo expresan de alguna manera en la intimidad que lo que hizo el macrismo con ellos, de quienes han estado cerca. Muy cerca, claro. Muy cerca porque, como te acordarás, Martín Lustó fue el embajador argentino que puso Macri en Estados Unidos, pero no solo eso, a la gira a la que fueron hace muy poco también lo llevó y lo puso en ese lugar y en esa gira volvió a hacer Martín Lustó lo que ya había hecho en Estados Unidos, su decisión de competir, de ser un jugador, de tener juego propio. Desmarcarse. Todo el tiempo hace eso, ¿no? Desmarcarse porque lo que siente es que, como te decía antes, lo que quiere hacer el gobierno, lo que quiere hacer Macri en ese vínculo es un abrazo del oso, dormirlos, tenerlos ahí para que no jueguen en el equipo contrario. Claro. Tanto Martín Lustó como Marcelo Tinelli se dieron cuenta de que, che, nos están durmiendo, no vamos a jugar en primera. Marcelo Tinelli cuenta en la intimidad que durante todo el año pasado, lo convocaron muchas veces. Es más, como le dijeron, vos tenés interés en la provincia de Buenos Aires, tu fundación trabaja acá, vamos a darte información sobre la provincia de Buenos Aires. Desde el macrismo. Desde el macrismo, sí. Desde la propia Casa Rosada, ni siquiera María Eugenia Vidal, ni siquiera María Eugenia Vidal, desde la propia Casa Rosada. Lo convocaron, le dieron información, le abrieron cuenta, lo llevaron a mostrarle las cosas que había en la provincia de Buenos Aires. Él no entendía muy bien para qué. Claro, cortaron la distancia, lo hicieron sentir parte. Lo hicieron sentir parte, lo pusieron adentro. Pero lo pusieron adentro, ¿para qué? Para nada. No había proyecto para Marcelo Tinelli. Como tampoco parece haber proyecto, para Martín Lustó. Y los dos empezaron a darse cuenta de, nos están durmiendo. No es porque hayan hablado entre ellos, porque esto, tengo esta información por separado, probablemente haya habido algún vínculo. Pero, ¿quién los une hoy? Hoy los une Roberto Lavagna. ¿En qué medida? Bueno, por ahora era una medida, yo diría germinal, es una medida casi exploratoria. No hay mucho. Ahora, se reunieron. Y hoy Roberto Lavagna, en una entrevista que le hicieron en Radio Mitre, le preguntaron por la reunión que había tenido con Martín Lustó. Y Lavagna, que es muy cuidadoso y muy preciso, cuando no quiere decir cosas, dice algo que vaya para desactivar expectativas. Y hoy le preguntaron, ¿hablaron de candidaturas? Y dijo, hablamos, lo dejo ahí. No lo negó ni lo confirmó. No, con esa cosa de, al no negarlo, dejarlo correr. Porque en el caso de Tinelli, había dicho, hablamos del país, no hablamos de candidaturas, hablamos de la situación en la provincia de Buenos Aires, que a él le interesa mucho. En este caso, no dio ninguna explicación. Dijo, lo voy a dejar ahí, no voy a decir de qué hablamos. Con lo cual, instaló la suspicacia. ¿Por qué? Porque el activo de hoy, de Martín Lustó, es más alto que el de Marcelo Tinelli en términos políticos. Porque ya estuvo a punto, como decíamos antes, de poner en juego la ciudad de Buenos Aires en manos del macrismo. Y Martín Lustó tiene interés en ser un actor mucho más relevante y protagónico de lo que es. Vos seguramente me vas a preguntar, ¿para la ciudad de Buenos Aires? Me ganaste de mano, Claudio. Bueno, en realidad, Martín Lustó tiene una aspiración a tener algún tipo de protagonismo de tipo nacional. Vicepresidente, en la fórmula con Roberto Lárez. No sé si sería una fórmula viable por las características, porque los dos son de economistas. Necesitan ampliar no solo el espacio en términos de pertenencias y orígenes, sino también de representación. Pero le lleva juventud, ¿no? Bueno, definitivamente. Que es algo que necesita. Los dos casos, y bueno el aporte que hace es, porque los dos casos le bajan a La Habana 20 años, cuando una de las cosas que se ha puesto en discusión es la edad de La Habana. Los dos casos le amplían. La frontera etaria y la frontera geográfica. Dos lugares que para La Habana son complejos. Entonces, está claro que pegarse a ellos es una suma, es un win-win. Y para los otros, tanto para Tinelli como para Lusto, también es un win-win. No necesariamente porque terminen jugando con La Habana, pero es un espacio que se les abre y que hasta ahora no lo tenían. Y que hoy Martín Lusto ve con cierto grado poder jugar en ese juego que le da posibilidades de discutir un futuro político. Claudio, ¿cómo ve el radicalismo, ese acercamiento de Lusto a La Habana? ¿O es absolutamente inorgánico esa movida de sentarse a conversar? La Habana es La Habana. Martín Lusto es un radical sui generis, recientemente afiliado. Claro, no es un radical orgánico. Primer punto, él no es un orgánico casi de nada, yo te diría. Se, se, de sí mismo. Sí, podemos decirlo en estos términos o decir que es un hombre, un libre pensador en muchas cosas. Ahora, por un lado, él juega ese juego solo. Después consulta, después es parte de... Pero no es el primer círculo. Si vos le preguntás a Martín Lusto, tu primer círculo de consulta, ¿quién está? No aparecen los dirigentes del radicalismo. ¿Y quiénes son? Dirigentes orgánicos. Está su primo, Guillermo Laje, está... El padre del chico detenido en un acto delictivo. Exactamente, que es su primo, con quien tiene una estrechísima relajencia. Yo te diría, esa es la primera persona con la que él consulta, el primer círculo al que él remite y consulta. Y después un pequeño circulito que va ampliándose y ahí sí ya entra la dirección del radicalismo porteño, donde está Giacobiti. Pero no está en el primer círculo. En ese primer círculo él se mueve con mucha libertad y con mucha expansión. Pero a esto hay que tener en cuenta que hoy el radicalismo está en estado gaseoso y que no todo el radicalismo está encolumnado con el mismo entusiasmo que estaba después de la convención de Gualeguaychú en 2015. No, claro. Hoy hay mucho radicalismo que ya están cruzando la calle y por lo menos entablando conversaciones, que no están tan cómodos. Y este es el otro punto, por qué le incomoda tanto que haya estas conversaciones. Y por qué además Martín Lustó, en conversaciones pequeñas, más íntimas, ha hecho elogios. Martín Lustó no es un hombre que se caracterice por ser muy elogioso de personas públicas. Es muy cuidadoso en eso. Sin embargo, y mucho menos de su expertise, que es la economía, y sin embargo ha dicho frases como, uno de los pocos que entiende, por ejemplo, el tipo de cambio de equilibrio que debería tener la Argentina, es la baña. Uno de los pocos que entiende cómo manejar el tema de la deuda y el déficit, por su experiencia, debería ser Roberto la baña. Esas son algunas de las frases que suele decir Martín Lustó. Mucho para quien, como te digo, es muy cuidadoso. Y por el otro lado... Y en medio de una crisis económica, donde se necesita un timón y un timonel que maneje el barco en esta tormenta. Absolutamente. Es una de las fragilidades que hay hoy, y es una de las expectativas y uno de los problemas que afronta seriamente el oficialismo para encarar una elección. Esto, entonces, genera que apareció un cuerpo extraño, que ese cuerpo extraño que primero fue casi descartado, es un hombre mayor, pocos lo recuerdan de los que hoy tienen menos de 35, porque no votaban. Porque no recuerdan nada en general. Porque no recuerdan nada, pero además mucho menos esto. Que no tiene llegada, que no tiene carisma. Bueno, todo esto es verdad. Ahora, cuando ese círculo de quienes lo van rodeando empieza a ampliarse, y ese círculo se amplía con gente que es más joven, que en algún caso es prestigiosa, o que en otro tiene popularidad, bueno, ya empieza a cambiar la ecuación. Ya no es tan ninguneable. Si además, en poco tiempo, las encuestas lo ponen, que el espacio que integra hoy, el espacio potencial, porque tampoco lo integra la Alternativa Federal, la Habana, sumando a Massa y Urtubey, ronda un tercio igual que el que tienen Macri y Cristina, empezó a cambiar la ecuación. Inquietante. Sí, sí, inquietante para el gobierno. Inquietante para el gobierno. Y además, porque la Habana ya está en los guarismos, según que encuesta, iguales o superiores a los de Sergio Massa. Entonces, esto es el punto donde ya empieza a ser una preocupación. Habrá que ver ahora el gobierno cómo actúa con Martín Lustó, y si repite lo que hizo con Marcelo Tinelli. ¿Qué es lo que hizo con Marcelo Tinelli? ¿Qué es eso? ¿Qué sería? Apenas Marcelo Tinelli dijo que Cristina y Macri tenían el boleto picado y que una opción era la Habana, le llovieron llamados en tonos muy poco amistosos de amigos comunes que tiene con Macri y que yo te diría casi lo maltrataron. Casi le reprocharon que lo había traicionado. Exactamente, una traición. Y a esto, Marcelo Tinelli suma la sanción que le pusieron a San Lorenzo en el campeonato de fútbol, donde le restaron seis puntos, en un tribunal, que el que tiene gran peso ahí es un hombre que está muy activo, parece, en estos días, porque está vinculado con esos submundos, que es Dalí Angelisi. Entonces, toda la percepción, y si no lo es, si no nevero, más bien de ventrobato, o sea, se suena muy verosímil, le suma mucho a Marcelo Tinelli decir, me pasó esto. Y la verdad es que las casualidades suelen no existir en la política argentina y tenemos esto, que hoy cambió el escenario y que hoy le preocupa seriamente al gobierno. Claudio, una última pregunta. El gobierno, en esta preocupación que tiene, analiza su decisión de no integrarlo a Martín Lustó en un aspaso para competir por la candidatura presidencial como un error. A ver. Se escapó hacia otro lado. Eso nunca estuvo muy claro, ni que Martín Lustó estuviera dispuesto a ir a un apaso para hacer de sparring, porque no iba a ser otra cosa. Era un apaso que el contrincante fuera Mauricio Macri. No estaba claro, ni estaban demandando claramente. Fue parte de una discusión en la que se juegan muchas otras cosas, porque se juega ahí en esas discusiones la vicepresidencia, quién va a ser el candidato que vaya a acompañar a Mauricio Macri. Digo, ahí había otras cosas. En ese juego no era jugar que Lustó fuera el contrincante, que como te decía, es más un sparring, iba a ser más bien un escenario de titanes en el ring que de un match de boxeo en el Madison Square Garden. Una puesta en escena. Una gran puesta en escena, definitivamente. Entonces no era ese el lugar que buscaba Martín Lustó definitivamente. Lo que pasa es que empezó a abrirse el vínculo con otros socios. De cambiemos, que nunca estuvieron demasiado cómodos, que nunca tuvieron demasiado espacio y que sintieron muchas veces que eran estos jugadores que el club grande compraba para que no jugaran en otro club y tampoco para que jugaran en el propio. Claro. Muchísimas gracias, Claudio. Muy interesante y inteligente esta análisis. Gracias. Gracias. Vamos a escuchar ahora las palabras de Roberto Lavaña en relación a una posible o no alineación con el kirchnerismo. Uno tiene que estar dispuesto a conversar con cualquiera si tiene algún objetivo, si ha evaluado que esto puede contribuir en algo. En este momento le diría que no, porque a lo único que contribuye es a que se dibujen ciertos límites que es buena a mantener en cuanto a la diferencia. La verdad que creo que hay mucho de imaginación en todos esos artículos. Sí, yo lo vi, pero me parece que hay mucha imaginación y muy poco de relevo.